En estos tiempos más, no podemos estar juntos Me mata la ansiedad, te quiero cerca y punto Yo te quiero pa' mí solita, no me basta verte en la camarita Este maldito encierro ya nos va a matar, ya no puedo esperar Porque me mata la ansiedad, te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar, es que no puedo aceptar El poder tenerte, no quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Trato y trato y no logro orientarme, por más que intento y no logro enamorarme He buscado el amor en todas partes y lo único que hago es estrellarme ¿Cómo te va? Déjate ver, tus amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvídala ayer Y después de que lo hagamos, vamos a aprender ¿Cómo te va? Déjate ver, tus amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvídala ayer Porque me mata la ansiedad, te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar, es que no puedo aceptar El poder tenerte, no quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Oye, baby, yo te necesito Si no te tengo, yo me debilito Cuánto haría por darte un besito ¿Cómo te va? Déjate ver Tus amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvídala ayer Y después de que lo hagamos, vamos a aprender ¿Cómo te va? Déjate ver Tus amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvídala ayer Porque me mata la ansiedad Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar Es que no puedo aceptar El poder tenerte, no quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Eh, 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 eh Biso, Maluma Pepepe